¿Estás escuchando la rotativa del aire? Bueno, hemos empezado este programa diciendo que diversos expertos en la materia, diferentes tendencias también por si acaso, ¿No es cierto? Aunque los técnicos no están comprometidos con no abraza ningún partido político, para ser sinceros, ¿Ah? Técnicos son técnicos, ¿No? Y expertos en la materia y que siguen esa ruta, ¿No es cierto? Sin comprometerse con ningún partido político, eso es importante, para nosotros eso es muy importante. Por supuesto, uno es libre también de abrazar el partido político que crea conveniente, ¿No? Pero entonces, nuevamente, vuelve a la discusión, no por los políticos, en realidad, no tanto por los los gobernantes de turno, no tanto por otros protagonistas de la información, que somos todos los peruanos. En las redes sociales, en los medios de comunicación, en este medio de comunicación, se abren los micrófonos, totalmente, los números telefónicos, y la gente dice que no funciona, no funciona, por lo menos en sus localidades, en las catorce, este, los catorce distritos donde se ha sido declarado el estado de emergencia, y en otras regiones, no funciona el estado de emergencia. ¿Y por qué no funciona el estado de emergencia? Digo yo. Si todo el mundo pedía estado de emergencia, la participación de las fuerzas armadas, la policía, hay que dotarlo de todos los instrumentos correspondientes. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cuál es el tema? La sensación de inseguridad crece o no crece. Y se ve reflejada, ¿Quién sabe? En las encuestas, recientemente en la en la encuesta, ¿No? En la encuesta reflejada, ¿Cómo se llama el Instituto de Estudios Peruanos, ¿No? Muy bien, cinco por ciento, el ejecutivo, seis por ciento, el Congreso, Dios mío. Ricardo Valdés es ex viceministro de seguridad pública, ¿Cómo está don Ricardo? Gusto de saludarlo, muy buenas noches. Muy buenas noches, que me gustó. Igual manera, caramba, es un placer conversar con usted cada cierto tiempo para averiguar y hacer un balance de estos anuncios que nos hace el gobierno en general, nos hace un 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 ejercicio, digamos, práctica para que todos digamos, oye, bueno, por lo menos están haciendo cosas, ¿No? Pero. Claro. Ese de por lo menos haciendo cosas, lo que tenemos que ver es resultados, incluso, usted lo sabe muy bien, Ricardo, que el ministro, el señor Santibáñez, se ha atrevido a decir, si en sesenta días, no da resultado, pongo un pie al costado. Caramba, caramba. Ha dicho que en sesenta días le presentaría a la presidenta la posibilidad de que que ella evalúe si da o no, si hace todo o no su renuncia. Ya, ok, perfecto. O sea, hubiese sido perfecto más bien que él hubiese dicho si sesenta sesenta días no hay resultados, yo me retiro. Correcto. De manera irrevocable. Correcto, correcto. Y a ver, usted como experto en la materia, tanto tiempo, caramba, usted comentando sobre seguridad ciudadana. Uh-huh. El estado de emergencia, ¿Da resultado o no da resultado, don Javier, don Ricardo Valdés? Depende. 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 ¿De qué depende? Depende. A ver, un estado de emergencia es un estado de excepción. Claro. No se puede, no se puede aplicar todo el tiempo. Uh-huh. Eh, tiene sentido un estado de emergencia que es un estado de excepción, cuando se suspenden derechos fundamentales de toda la población en la localidad donde se desarrolla el estado de emergencia, porque ya se tiene monitoreado por funciones de inteligencia, eh, algún tipo de actividad criminal de toda índole, que ya se han ubicado a los, digamos, principales cabecillas de esas, de esas bandas criminales. Ya. Se requiere un estado de emergencia para poder actuar con celeridad y que, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio se suspenda, para que se suspendan las reuniones, para que se suspenda el libre tránsito, entonces se pueden bloquear los caminos, se pueden cortar las vías de acceso a ciertos lugares, porque ya hay una labor previa desarrollada, y hay un plan de, porque se requiere ese plan, un plan diseñado para intervenir. O sea, ya tenemos focalizado todo ya, inteligencia tiene focalización. Correcto. Necesita más tranquilidad, o sea, estado de emergencia para actuar inmediatamente. Correcto. Ya. Tal cual. Entonces, es, hay una condición para un estado de emergencia, que tengas ese plan, que tengas ubicada la gente, que tengas, que sepas lo que vas a hacer. Claro. Que vas a te desarrollar una estrategia, porque necesitas, además, que te apoye las fuerzas armadas, haces el estado de emergencia, y inmediatamente operas. Ya. ¿Qué ha pasado en este fin de semana? Seis de los siete muertos asesinados, son en los lugares donde hay estado de emergencia. Uy, Dios mío. Porque no hay, no hay, pues, no hay, o sea, es una respuesta política, no es una respuesta operativa, no es una respuesta técnica, no es una respuesta inteligente, y me refiero a la inteligencia, a la inteligencia operativa, ¿No? No, no estoy cuestionado. Oye, don Ricardo, usted me está haciendo dudar de algo, yo soy con, yo sí creo que en la policía hay gente capaz, ¿Ah? De planificar una estrategia, yo, yo siento eso, pero, ¿Qué pasa entonces? Mire, yo estoy seguro que hay policía, en la policía gente muy capaz, porque los conozco a muchos de ellos. Ya. Gente muy capaz, pero también hay otra gente que está más en el mando político, que reacciona políticamente, y que lo que están justamente es reaccionando hasta el paro de los transportistas, porque se vieron presionados y posicionados contra la pared, a tener que tomar algún tipo de reacción y medidas contra el incremento de la extorsión. Ya. Entonces, las respuestas que da el gobierno no son las que corresponden, las respuestas que corresponden son las respuestas técnicas. Ya. Para fortalecer la gestión de la inteligencia, la gestión de la policía, la gestión de los penales, la gestión económica de los recursos, esa es la respuesta que te da que da un gobierno sensato, preocupado por la seguridad de su gente. Don Ricardo Valdés, le pregunto de frente entonces, entonces no es tan cierto que le estamos soplando el cogote a los delincuentes. En absoluto, en absoluto, eso no es cierto, porque si les soplaran que en el cogote ya estaríamos con esos esos este esa gente que está identificada, absolutamente detenida, bastan tres días de Estados Unidos para detener a quienes ya están identificados. Claro. Si ya estuviesen identificados, ya estarían presos. No lo están. Esa es la verdad. Entonces, a mí lo que me molesta. Sí. Es que lamentablemente nos están sorprendiendo a todos los ciudadanos con discursos que buscan solamente un paliativo, calmar, es que estamos a estamos a cargo de los problemas, estamos haciendo lo que se puede, pero no están abocándose, insisto, en la gestión de los recursos que se requieren para combatir la inseguridad. Y esto toma un tiempo, pero van pasando los meses, se van sucediendo los ministros, todos son un conjunto de ministros que quieren realmente, para decirlo así en vivo y en directo. Sí. Son un conjunto de ministros que quieren realmente tranquilizar los problemas que tienen las autoridades de nuestro país, que incluyen la presidencia de la república, los comunidades de la presidenta, los congresistas de la república, porque también tenemos un galeado de este de este gran problema, que son los propios congresistas de la república, que van, vienen legislando, legislando para favorecer la criminalidad. Hoy día, la junta de portavoces no ha aceptado. Uy, sí, caramba, qué terrible, ¿no? Discuten la derogación de esta ley absurda que favorece la criminalidad. Entonces, nos encontramos en un en un país donde nuestras máximas autoridades, en el ejecutivo, y en el legislativo, que no están realmente trabajando a favor de la población, esa es la verdad. Ya, ya, yo yo pensé sinceramente que don Eduardo Salguana, que lo escuché declarando, muy serio él, bueno, vamos a insistir porque eso hay que cambiar, hay que revisar, hay que empezar a debatir, no sé, con la junta de portavoces, estos temas, esta revisar la ley que modifica la ratificación del crimen organizado, caramba, pero a la hora de los loros, dicen que dicen que no, no comentó nada cuando cuando este los los este portavoces este decidieron no llevarlo a la discusión, entonces no entiendo. No entiendo. Bueno, yo sí se lo se lo explico. A ver, por favor. A ver. Es una ley que favorece a muchos congresistas y a muchos partidos políticos que tienen problemas serios con la justicia, por tipo, porque esta es una ley que lo que hace es eliminar la figura de la corrupción del delito de crimen organizado. Así de fácil. Uy, caramba. No es más. Uy, caramba. Qué bravo. Porque han puesto tres, han puesto tres candados. Ya. Y no han liberado los tres candados. O en primer candado es que han modificado el tipo penal de crimen organizado. Entonces ahí no entra extorsión, no entra tampoco corrupción. Han elevado el 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 la valla. Sí. Seis años, con lo cual se han eliminado a cerca de sesenta tipos penales de los noventa y seis que existían, ya no son crimen organizado. Y por último, han generado una norma en donde hay que avisarle, prácticamente avisarle al investigado, que lo vamos a ganar. Sí, esa es la parte la parte más. Sin tomar en cuenta. Más ir alante y y alante, por Dios, es verdad, sinceramente. Claro, porque además cuando se intervienen a grandes grupos de crimen organizado, hay que intervenir sorpresivamente. Claro. Como corresponde. Y en simultáneo, además. Claro. Diversos ambientes donde ese grupo o esa persona puede tener gerencia. El domicilio, sin lugar a dudas, su oficina, su empresa, en fin, la casa de playa, eso tiene que hacerse en simultáneo. No, de continuación. Y como la gente que no se escucha en tetera, se investiga, no puede estar en los cuatrocientos a la vez. Por supuesto. Por supuesto. Sí, 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 sí. De verdad, sí, es risible, de verdad. Yo también me río con usted porque es esto que se esto que está ocurriendo en el Perú es inédito, es inédito. Hay que seguir conversando, Ricardo Valdeza, muchas gracias, como siempre le le pone un poco de ritmo a estas estas discusiones y pone sobre el tapete debate, debate que es muy importante y que hay que combinar, digamos, porque realmente, realmente estamos experimentando situaciones a veces, disculpe usted, amigos de todo el país, risibles. Señor Ricardo Valdez, muchas gracias, soy usted muy gentil, ¿Ah? Hasta la próxima.